Ha llegado a su fin la corrupción. En el país de la eterna primavera, por fin se acabaron los malos gobiernos y un nuevo comienzo está por escribirse. Tal parece ser que el comienzo de una nueva idea y transformación que inició en México haya contagiado a países de Centroamérica, ya que en estas últimas horas se ha dado a conocer el triunfo de Bernardo Arevalo de León, el político progresista quien ganó las elecciones de nuestro país hermano, Guatemala. Ahora, un nuevo capítulo se ha escrito en la historia del pueblo guatemalteco, ya que el activista Bernardo Arevalo se posicionó como presidente virtual electo en un arrasador resultado en las elecciones de este domingo, al alcanzar el 59% del total de votos, es decir, 2.2 millones de sufragios conseguidos frente a su rival, la derechista ex primera dama, Sandra Torres Casanova, quien alcanzó el 37%, 1.3 millones de sufragios recibidos según los datos oficiales. El activista y académico de 64 años de edad se ha visto desde sus inicios como una persona anticorruptible, alguien quien apoya a sus paisanos. Ahora, estando al mando, se ha perfilado en seguir con la ideología que lo ha caracterizado y que lo llevó a representar a todas y todos los guatemaltecos. Con esto, ha marcado un verdadero punto de inflexión, ya que Guatemala es uno de los países con más inmigrantes por año y más desigualdad en el continente, además de la cloaca de corrupción que ha caracterizado a su gobierno. El avasallador triunfo de Arevalo de León fue motivo para que nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador mostrara su total apoyo y respaldo, considerando que pronto llegarán nuevos tiempos de humanismo y justicia para todos los guatemaltecos. Recuerda que somos 100 puntos ni comas. Déjanos tu comentario. Te queremos leer. Reitero mi felicitación al pueblo hermano, vecino de Guatemala, porque todos los antecedentes hablan de que Bernardo Arevalo es un hombre progresista, con principios, una gente honrada, que va a gobernar para todos, pero estoy seguro que le va a dar atención especial a los más pobres. Fue una cosa extraordinaria, milagrosa, algo que merecía el pueblo guatemalteco. Después de muchos años de sufrimiento. Estoy muy contento, porque son nuestros vecinos, hermanos. Y ayer hablé con él y quedamos en encontrarnos una vez que esté ya como presidente electo. Desde luego que tenemos muchos asuntos que tratar para que haya cooperación, que podamos ayudarnos mutuamente. Gobierno de México.